José Hernán Cortés Berumen, al Partido de Acción Nacional. Primeramente vamos a estar trabajando la reestructura y la reingeniería del Congreso del Estado de Jalisco y poder reestructurar administrativamente el Congreso para que sea mucho más eficiente. Hay que trabajar también consolidando el Sistema Nacional Anticorrupción y su proyección en el Sistema Estatal Anticorrupción. Creo que hay una gran área de oportunidad, definitivamente hay mucha experiencia, mucha capacidad, gente que ya ha estado en puestos legislativos. Creo que se puede vertir en buenos resultados si todos buscamos con voluntad política trabajar por el bien de Jalisco.